Hola soy Lévis, hoy voy a preparar un clásico champú del norte, los ingredientes que necesitamos son el maíz mote, aquí hay aproximadamente un kilo, una panela o chancaca, azúcar al gusto, aquí tengo clavitos y canela, seis clavitos de olor tengo, ustedes le pueden poner más si desean, cáscara de naranja, media piña picada, dos naranjas picadas, bien, voy a poner el agua a hervir para agregarle las primeras cosas que son la canela, el clavo, la cascarita, ahí vamos, bien ya tengo el agua herviendo, voy a poner la canela con clavo y la cascarita de naranja para que salgan sus sabores, después la saco la cascarita, vamos a esperar unos minutos para que tome el sabor, ahora estoy poniendo el maíz, voy a licuarlo, le puse agua, voy a licuarlo no tan molido, tiene que quedar un poquito gruesito, voy a prepararlo, ya está licuado, el maíz mote, remojado, miren, es así como debe de quedar, ven la textura, después lo vamos a poner cuando hiervan las frutas, vamos a ponerlo a hervir junto con la fruta y la chancaca, ya tomo los sabores de la cascarita y la voy a retirar, la voy a retirar toda, para luego agregarle las frutas, ahora voy a poner la piña, la naranja picada, ahora voy a poner el maíz, ya está molido, ya está molido, para que vaya a cocinar un poco, espeso, porque todo está aguacado, voy a sacar lo que queda ahí, pegadito, ahora le bajamos el fuego para que vaya cocinando, hacer maíz, hacen maíz, por lo menos unos cuarenta y cinco minutos a una hora ahora voy a poner la chancaca esperemos a que disuelva para que endulce bien ya tenemos el champú preparado le puse unas hojitas de naranja ahí tengo unas plantas de naranjita así que le agregué unas hojitas ahora vamos a servirlo bien aquí lo tenemos servido queda muy rico solo faltan sus cachanguitas o sus empanaditas con queso es super fácil de prepararlo y todos los productos siempre los tenemos cerca bien aquí los dejo que tengan un lindo día que Dios los bendiga espero que lo preparen nuestro delicioso champú del norte es un buen día y y Gracias por ver el video.